La salud de Jorge Real, su muere habló sobre su mejoría. Morena Real habló sobre el estado de salud de su padre, Jorge Real, quien sufrió un episodio tardíaco mientras se encontraba en Colombia. En una entrevista exclusiva con C5N, la joven contó que el conductor de televisión ya está consciente y hablando. Y que ella y su hermana Rocío esperan poder regresar a Argentina con él lo antes posible. —Afortunadamente, mi papá está mejorando. Ya está hablando y consciente, así que estamos más tranquilas —dijo More Real. También explicó que su padre preguntó inmediatamente por su nieto, Francisco, y que la familia está ansiosa por volver a casa. Sin embargo, Morena también expresó su frustración por la cantidad de información errónea que circuló en los medios durante el tiempo que estuvo su padre hospitalizado. —Fue muy triste todo lo que pasó. Se dijeron muchas cosas sin tener realmente un parte. —Y eso es innecesario y desagradable —señaló. Por último, la hija de Real hizo un llamado a la consideración y el respeto por la privacidad de su familia durante este difícil momento. —Los problemas que tengan con mi papá son con él, pero nosotras somos las hijas y merecemos un respeto, afirmó. —Pedimos que se fijen y respeten un poco más la información y los cuidados. Les agradecemos a todos los que están preocupados y les mandamos un beso, concluyó.